Ya regresamos, queridos amigos, a su programa Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Vamos a contestar alguna pregunta del público, y luego vamos con otro remedio que está italia, que está, pero de doctorado, caray. Habla Magdalena. Donde yo vivo, usamos agua de pozo muy profundo. El agua sale, y sabe, salada. ¿Cómo le quito lo salado? Mire, la verdad, no sé. O sea, hay que decir, la verdad, no sé cómo se le puede quitar lo salado a esa agua de pozo. Lo que sí sé es que normalmente el agua de pozo generalmente es sana. Generalmente es bastante sana. Es mucho más sana inclusive que, yo diría que la de, inclusive más que la de Garrafón. En serio, es mucho más sana. Miren, el agua, realmente el agua que debemos de consumir nosotros, sería agua, por ejemplo, de un río. Esa es agua súper, súper sana. Y esa agua, si la prueban, no es nada más H2O, no es nada más hidrógeno con oxígeno. Normalmente trae sales. Eso ustedes lo saben, trae sales. Porque se requieren las sales para que el cuerpo retenga esos líquidos y para que funcione mejor el organismo. Si nada más usted consume agua, que es H2O, pero sin sales, sin electrolitos, que es la que venden hoy en día embotellada, pues no les va a servir de mucho. Tienen que ponerle sales. Miren, voy a poner un ejemplo. Si usted un día hace mucho ejercicio, suda muchísimo y está deshidratado y toma pura agua, pero que no tenga sales o que no tenga electrolitos, le va a seguir dando sed. No le sirvió prácticamente de nada. Es cierto, si le ponen tantita sal de grano o se come una fruta, por ejemplo, que ya trae algunas sales, ya entonces se va a rehidratar perfectamente bien porque el cuerpo hace que retenga ese líquido, gracias a las sales. Pero también dice Magdalena, se me está cayendo el cabello. ¿Qué opina? ¿Qué pongo para que no se caiga tanto el cabello? Bueno, está el remedio buenísimo del té de sangre de Drago, que es buenísimo. Té, así se llama el té, sangre de Drago, como dragón. Mire, va a poner un litro de alcohol, un litro de alcohol y lo retaca ahí del té de sangre de Drago. Lo retaca, lo llena de sangre de Drago hasta el tope y lo deja ahí reposar durante unos 15 días. Se macera durante 15 días y al día decimosexto, coge un poquito de ese alcohol, hay que lavarse el cabello, hay que ponerse en el cuello cabelludo, un día sí, un día no, un día sí, un día no, antes de bañarse, una media hora antes de bañarse. Eso estimula muchísimo a la circulación para que crezca más rápido el cabello y funciona realmente, es muy bueno, créanmelo. Y también otra recomendación, sobre todo para las mujeres que quieren tener su cabello, pues, perfecto, precioso y abundante, les recomiendo que no, que no usen acondicionador o por lo menos no tan agresivo, no tan seguido, lo menos que puedan usar acondicionado porque eso lo debilita muchísimo. Y hace un momento les comentaba Ivonne que usen un shampoo del más barato que encuentren. Esto por una sencilla razón, los shampoos entre más caros tienen más químicos y esto va dañando más al cabello. Entonces, compren un shampoo barato, estos le limpian el cabello y no tienen químicos que le maltraten el cabello. Usen jabón, usen jabón para lavarse el cabello, es lo que yo uso. Para los hombres es fácil, pero para las mujeres, pues, se los, bueno, les recomendamos que usen jabón, pero se les va a esponjar un poco. Usen un jabón de preferencia, si no un shampoo, pues, barato porque tiene menos químicos. Yo les tengo un consejo muy importante de algo que ahorita que mi compañera le está dando la receta de sopa de cebolla. Muchas veces para cocinar las mujeres están acostumbradas a utilizar, pues, esos cubitos de pollo que nos puedan vender en la tiendita. Esos venenos que venden, no, pues, si quieren que les den suficiente serenal, úsenlos. Si quieren ser hipertensos, úsenlos. Aparte, son caros. Si nos ponemos a ver los costos a largo plazo, dices, no, pues, sí, sí se invierte mucho en todo eso. Hay mujeres que diariamente al cocinar utilizan esos cubos o polvos o... Te refieres al consome. Exactamente. Porque no saben cocinar. Es por esa razón. Pero yo les tengo un consejo. Si ustedes quieren empezar a hacerlo más sano, más natural, más saludable, que sea en vez de pollo, de tomate o de camarón, que sea de verduras, pero los vamos a hacer en casa. ¿Cómo los hacemos? Cuando nosotros cocinamos, empezamos que igual ya para hacer el platillo, utilizamos cebolla y todo eso, desecho de verduras, siempre lo tiran. Bueno, esta vez, el desecho de las verduras lo vamos a guardar, lo vamos a reservar. Si usted tiene cáscara de cebolla, la guardamos. Si tiene cáscaras de zanahoria, si ya pelo la zanahoria, todo, todo, todos los desechos de las verduras que tenga durante una semana, me los va a ir reservando, me los va a ir guardando. Y todo esto me lo va a ir guardando en el congelador, para que se conserve en alguna bolsita térmica o en algo para que no se contamine de todo lo que tengan ustedes en el congelador. Esto me lo reserva durante una semana, lo que más alcance a juntar de desechos de las verduras. Y esto me lo cuece, me lo pone a cocción en agua. ¿Cuánto de agua? Bueno, va a depender de los desechos de verdura que usted haya juntado. Pero en realidad es poca agua. Que sea suficiente agua como para que tape todo este desecho y lo ponga a hervir. Va a poner a hervir todo esto unos 20 minutitos. El agua tiene que cambiar de color, va a quedar un tono más oscurito. Esto quiere decir que las verduras están soltando su sabor, que es lo que nos interesa. No va a agregar sal, simplemente así y ya la sal la va a agregar cuando lo utilice. Ya que todo esto hirvió, me lo va a colocar en recipientes de los que utilizan para hacer hielo, para los cubitos de hielo en el congelador. Va a poner este caldito en esos recipientes y lo pone directamente al congelador para cuando usted ocupe, cuando usted necesite hacer algún guiso, algún caldito de verduras para potencializar el sabor. Utilice estos cuadritos que tiene congelado y ya se evita el estar utilizando esos cubos de, pues, consomés y todo eso. Que disto con el pollo. Exactamente. Y simplemente esto, como es de verduras y usted ya sabe cómo lo preparó y todo, sabe realmente qué es lo que contiene. Únicamente potencializa más el sabor y, por ejemplo, en el guiso que les acaba de dar mi compañera, de sopa de cebolla, bueno, qué mejor que utilizar algo más sano, más natural. Qué práctico el de tener todos estos ingredientes, ya directamente los iban a ser cubitos de caldo de verdura, pero completamente natural. Es algo muy práctico para todas las mujeres. Y no gasten nada, en vez de tirar todo eso, todos esos desechos, porque en realidad no son desechos, pero se tiran. No los tire, utilícelos de esta manera. Bien, es que quiero decir algo que, bueno, todos saben quién es este actor y este cómico mexicano, que es el señor Eugenio Derbez. ¿Saben quién es ese señor? Obviamente, Eugenio Derbez. Bueno, él acaba de publicar en internet un video donde dice que él es vegetariano. Fíjense, fíjense, pero se hizo vegetariano hasta que se mudó a Los Ángeles, porque ahorita vive en Estados Unidos. Lo que intento decirles es que la gente, entre más tiene roce social, entre más conoce más gente de todo el mundo, entre más abren su mundo, entre más escuchan, entre más abren los ojos. Por ejemplo, si usted nada más vive en su cuadra y no sale de su cuadra nunca en toda su vida, nunca va a pasar de la cuadra, nunca va a pasar de ahí. Pero si va a otra colonia, conoce gente de otras edades, otros ancianos, niños de otras razas, gente de otras religiones. Si conoce gente muy diversa, va a aprender mucho, créanme, lo va a aprender muchísimo. Fíjense, fue solo hasta que se mudó a Estados Unidos este hombre, que es un gran cómico, que dijo, ah, mira, conviene más hacerse vegetariano. Y se cambió a la dieta vegetariana, ya había mucho tiempo ya siendo vegetariano. Y él lo dice en internet. Y está feliz, feliz, es la mejor decisión que he tomado mucho tiempo. Para que vean que es cierto lo que le digo. Pero fue hasta que se cambió a un lugar más, ya llamémosle cosmopolita, con más gente de todo el mundo. Pero así le pasa a muchísima gente. Ya empieza uno a aprender y dice, ah, caray, no es como me dijeron en mi primaria que somos omnívoros, presuntamente. ¿Cómo va a ser el ser humano omnívoro? Eso es imposible. ¿Que come plástico? No puede comer plástico. Miren, otra cosa, otra razón importantísima por la cual el hombre es vegetariano. Créamelo, créamelo. Pero, miren, si usted, por ejemplo, usted dígame, cuando usted ve, por ejemplo, un animal muerto en la calle, un perro atropellado, ¿se le antoja comérselo? Pues claro que no, hombre, claro que no, por supuesto que no. Usted ve un conejo que está ahí caminando, ve un caballo, ve una cebra, una jirafa, un perro, un gato. ¿A poco dan ganas de agarrarlo a mordidas y tragárselo? No, para nada. En cambio, pero un tigre, un león, un chita, un cocodrilo, los ve, ve a una cebra, ve a un conejo, dice, ya comí aquí, se lanza sobre ellos y lo, lo, se abalanza sobre el animal y lo, y lo, lo muerde, lo desgarra y se lo traga. Porque no lo, no lo mastica como nosotros, ellos nada más lo desgarran. Y, porque tiene una dentadura portentosa. Y el ser humano ni colmillos tiene, estos colmillos que no sirven de nada, es para nomás morder una manzana. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Airball.